Este mundo tan hermoso que estás recorriendo, ¿en qué proceso o en qué etapa de tu vida estás? Las cosas te llegan a su momento, creo yo, como todas las cosas que te pasan en tu vida. Y estoy en un proceso de una síntesis, por así decirlo, de todo aquello que he ido aprendiendo en el curso de todos estos años. Que ya es un largo trajínate, estoy hablando del año 76. Y estamos en una especie de síntesis en la que comprendemos al paciente cuál es su momento y qué es lo que él necesita. Entonces habrá gente que no está en su momento de recibir flores de baja, sino recibir un par de agujas de acupuntura. O de desencadenar un proceso de catarsis a través de un remedio homeopático. O simplemente el arte de escuchar, que es una de las cosas muy difíciles hoy en día. Hablamos, hablamos y hablamos, pero como que la gente también necesita ser escuchado. Entonces yo creo que estoy en ese proceso de síntesis. Correcto. ¿Cómo llegaste a los florales? Siempre sabía del doctor Bach y toda la cosa, pero me negaba un poco, me resistía a pensar de que con 38 florales se pueda curar todo. Porque además Bach decía que su sistema floral era muy completo, que no necesitaba más. Claro que después empezaron a aparecer otro tipo de experimentaciones, otro tipo de esencias florales. Pero Bach decía que con su sistema era basta. Él dio a entender en sus escritos que era suficiente para eso. Entonces siempre estuvo ahí presente las flores de Bach. Tengo una amiga muy buena que es experta en flores florales en Cuba. Y me hablaba mucho de las flores, de las esencias y todas las cosas. Y dije, bueno, creo que llegó el momento de profundizar. Pero empecé a hacer una relación de las flores de Bach con el lenguaje corporal. Que yo creo que es algo que todavía no está escrito, o todavía no se ha dicho. Entonces empecé a hacer un tipo de relaciones. Mi mente vuela demasiado. Entonces empecé a hacer una relación de la emoción con el chakra y con el aspecto físico. Porque cuando te hablan de las esencias, te hablan del aspecto psicológico. Claro. Nada más de la emocional. Pero por ejemplo, si tú tienes un problema de tiroides, ¿qué esencia te corresponde? No te lo dicen. Ni nadie lo ha dicho, creo yo. Entonces pensaba, decíamos, bueno, la tiroides tiene que ver con todo lo que es la expresión. La capacidad de expresión, el lenguaje que tiene de uno de sacar hacia afuera. Y la tiroides tiene que ver con el primer chakra. Y la expresión, cuando uno tiene un shock, lo primero que se hace es que hay un bloqueo a nivel de ese chakra. Entonces de ahí deduje que para problemas de tiroides sería la estrella de Belén, que es la principal flor del shock. Entonces empecé a hacer ese tipo de relaciones, de lo físico, de lo mental, de los chakras, del lenguaje corporal. Y bueno, creo que saqué algo muy interesante. Demasiado interesante. ¿Y qué pasa con los magnetos? Que tienen una eficacia increíble. Increíble, ¿no? Sí, sí. Inclusive ahora que estábamos en el avión, lo típico, ¿no? Si hay un médico, hay un médico. Sí. Chequeando a ver si había un médico, nadie se paró. Y bueno, fuimos a ver a la señora. Y bueno, pasando a otro tema, tres puntos de dígito puntura. Y la señora en cuestión de cinco minutos estaba perfecto, nivelada su presión, nivelado todo, ¿no? Estaban muy asombrados de la recuperación de la señora, ¿no? En lo que refiere a la magnetoterapia es increíble porque tú puedes curar cosas que tradicionalmente para la alopatía son imposibles o muy crónico. Por ejemplo, el helicópter pylori, ¿sí? En quince minutos puedes curar con magnetos, ¿sí? Puedes activar hormonas, determinado sistema hormonal, por ejemplo, para la menopausia. Ajá. ¿Sí? Puedes ayudar y curar para problemas de esterilidad de una manera muy fácil, muy sencilla. Resolver o hacer que una fractura se resuelva rápidamente, un esguince, se le quite el dolor. Es decir, el campo de la magnetoterapia es demasiado amplio, ¿no? Y muy efectiva. ¿Y qué es lo que necesitas? Diez imanes. Es todo lo que necesitas para trabajar nada más. Es lo más barato, lo más sencillo y una de las terapias muy más eficaces que tenemos. Puede traer contraindicaciones porque lo fantástico de esto es que es una herramienta hermosísima para profesionales, para médicos, para quiroprácticos o para kinesiólogos, gente que conozca realmente la naturaleza humana. ¿Pero puede traer contraindicaciones? ¿Mal puesto un imán? No. Yo creo que la única contraindicación de la magnetoterapia es cáncer avanzado y mujeres embarazadas y el embarazo. Serían las dos únicas situaciones que yo les recomiendo a mis alumnos de que tomen sus... De que no lo hagan. No lo hagan. Ya ves que en un embarazo la situación es muy delicada, ¿no? Puede haber una... Puede haber cualquier cosa, una trisomía, un down, un problema de complicación, ¿sí? Y normalmente el paciente relaciona. No será eso que usted me puso. Claro. Más por eso que por otra situación. No porque el magneto hiciera algo. No, no. ¿Cómo le explicás vos a una persona que entiende que la medicina tradicional o la pastillita mágica te resuelve absolutamente todo? Cuando de alguna manera el conectarte con tu médico homeópata es abrirse absolutamente para que puedan captar lo que necesita y hacerse responsable de su propia enfermedad. Es otra mirada totalmente distinta. ¿Cómo podrías explicar, no con el sentido de convencer a una persona, sino como encontrar un camino distinto que a veces uno intenta y no le va muy bien y no quiere intentar de vuelta ante enfermedades graves, ¿no? Sí, desgraciadamente nuestra consulta termina en los casos no resueltos o los casos que la alopatía ya no quiere tomar en cuenta, ¿no? O sea, ya han venido pacientes muy suprimidos, muy manoseados, por así decirlo, con la alopatía, ¿no? Y esos son los casos que nos llegan muy frecuentemente a nivel de consulta. Poco podemos hacer ahí o su fuerza vital o su energía vital ya está muy desvitalizada, en la que ya la capacidad de reacción que tiene el individuo ya no es tan buena. Pero si lográbamos crear una cultura homeopática. Ahí quiero llegar. Una cultura homeopática en la que nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos y nuestros hijos trabajarán con nuestros nietos y nuestros nietos, etcétera, etcétera. Yo creo que en una tercera generación prácticamente sabremos lo que es estar libre de enfermedad. Ahora, hablemos de cultura homeopática. Si uno acepta esto como pareja cuando tenés tus primeros niños, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Qué pasa con los antibióticos? Con toda una serie de respuestas que te obliga a la sociedad o te impone la sociedad. ¿Cómo se maneja uno ante eso? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Por ejemplo, mis hijos, tengo tres hijos, no saben lo que es un tan solo vacuna, ni siquiera la de la polio. Entonces, esa es una cosa que golpea mucho, porque desgraciadamente nos meten, desde el punto de vista alopático, yo creo que uno de los elementos que lo saben manejar muy bien, que es el miedo. El miedo a enfermarte, el miedo a quedarte inválido, el miedo a que te pase algo grave, el miedo al cáncer, el miedo a la muerte, etcétera, etcétera. O sea, por ahí te juega mucho la alopatía y se aprovecha de eso para hacer cosas que no debería hacerse. ¿Por qué no hay que vacunar? Cada vacuna le envejece biológicamente al niño tres años. Biológicamente, ¿eh? ¡Qué vieja que soy! ¡Cuántas vacunas he tenido en mi vida! Por eso vemos ahora niños con problemas asmáticos, enfermedad de viejos, problemas respiratorios, enfermedad de viejos, problemas articulares, enfermedad de viejos, problemas de la piel, enfermedad de viejos. Entonces, ahora el niño está padeciendo muchas enfermedades que antes estábamos acostumbrados a ver solamente en personas adultas, gracias al uso masivo de las vacunas. Gracias.